También, buen nivel en la banca, en el momento ahora pasa a ser favorito Jester Gear, número cuatro, está en hospice, está de segundo, de tercero, nivelada la banca, la misma cantidad de apostado al momento entre primera dama y fellow feeling. Trabajan con Jester Gear, número cuatro, acercando a Jester Gear, acercan ahora a primera dama, cuadro ya, mil doscientos metros es la distancia, preparados para la salida, listos. Preparados, sí, están en competencia, los participantes, Quai Reddy queda último en el salto inicial, en el centro de pista, Jester Gear al frente, Kimura afuera para el segundo lugar, para el tercero están luchando, Roaring Thunder y afuera, Time of Peace, primera dama, corre en el quinto lugar, el sexto puesto para Quai Reddy, último está corriendo, fellow feeling, faltan ochocientos metros para la meta, Jester Gear domina por cabeza, Kimura sigue atacando afuera en el segundo lugar, a cuatro cuerpos para el tercero, están luchando los ejemplares, Roaring Thunder y afuera, Time of Peace, primera dama, corre quinto, se acercan al poste de los quinientos metros finales y Jester Gear dominando por tres cuartos de cuerpo, Kimura sigue atacando afuera en el segundo lugar, Roaring Thunder ahora para el tercero, Time of Peace está cuarto, entrando a la recta final, Jester Gear dominando por tres cuartos de cuerpo, Kimura sigue atacando desde la segunda posición, Roaring Thunder corre en centro de pista, sigue Jester Gear dominando medio cuerpo en la ventaja, ahora es de tres cuartos de cuerpo, mientras adelanta mucho por fuera, Roaring Thunder, Jester Gear domina, Roaring Thunder se acerca cuando están llegando a la meta, fotografía por el primer lugar, parejos adentro, Jester Gear y afuera, Roaring Thunder. Electrizante la llegada a la meta entre estos dos ejemplares, Jester Gear número 4, Roaring Thunder número 3, la fotografía dirá cuál gana si el pupilo del Establo Worlds que entrena Juan Efraín Osún y con la monta de José Baez, el cual sería su segundo triunfo de la jornada, o el número 3, Roaring Thunder del FS Racing, la monta del fantasma Jonathan Saldaña y Luis Valerón en los entrenamientos, el ganador habrá marcado tiempo de 1.114 quintos para los 1.200 metros y la fotografía decide entre el 3, Roaring Thunder y el número 4, Jester Gear, allí viene el número 3, Roaring Thunder del FS Racing, Luis Valerón entrenador, Jonathan Saldaña en la silla, 1.114 quintos, es el tiempo para el que haya cruzado delante y aquí están en los metros finales, dominaba el número 4, Jester Gear, por la parte de afuera adelantaba muchísimo, el ejemplar Roaring Thunder llegando ya hacia la meta, parece el espejo y esa llegada es durísima, no me quedo con ninguno, la fotografía decide quién gana en esta prueba, si es el número 3, Roaring Thunder cierra en proporción de 5 por 1 en la banca de primera y culmina como el quinto candidato de ser el ejemplar marcado con el número 4, Jester Gear, cierra en proporción de 2 por 1 y es el segundo favorito, así que se lleva el triunfo, ahí está la fotografía, 5 por 1 en la banca, número 3, Roaring Thunder cierra de quinto y esto pinta para bonito nuevamente en el quinto centenario, la fotografía al número 3, Roaring Thunder que aquí viene a 7 cuerpos de la primera posición que tiene Jester Gear, Kimur está en el segundo, 23.4 y 45.3 ambos subaccionales para Jester Gear, Roaring Thunder adelanta por la parte de afuera, tiene ventaja de 3 cuerpos en la primera posición, Jester Gear sobre Roaring Thunder que sigue adelantando, ya desplaza Kimura desde esa segunda posición y cuando faltan 50 se pone en contienda por la primera posición al llegar a la meta, la fotografía indica que el número 3, Roaring Thunder con Jonathan Sardaña que sigue caliente, se lleva la victoria, segundo y en la raya pierde de la carrera, el número 4, Jester Gear, aquí está la partida, el número 6, quite ready, costó ponerse en contienda y al final entonces no aparece entre los primeros ejemplares, aquí vemos la repetición de frente, dominaba Jester Gear, segundo Kimura, Reynzo Almonte con la la знать no aparece este nuevo primero.